Los principales medios de comunicación del mundo brindan cobertura especial a la histórica visita del Papa Francisco a México, y han llevado a sus primeras planas, portales y otras plataformas las actividades del máximo jerarca de la Iglesia Católica. Diarios como El País, Corriere de la Cera, Página 12, Clarín o Globo, The New York Times y Los Ángeles Times, al igual que televisoras como CNN, Univisión, Telemundo, BBC y Al Jazeera, han dedicado amplios espacios a la cobertura del acto y declaraciones de Francisco, con énfasis en su visita a la Basílica de Guadalupe. En España, el país publicó fotografías, videos, notas informativas y crónicas de la reunión del Papa con el presidente Enrique Peña Nieto, así como su mensaje entre obispos en la Catedral Metropolitana, sus recorridos por las calles de la Ciudad de México y su misa en la Basílica. En Italia, el diario Corriere de la Cera destacó las palabras de Francisco sobre la forma de cómo la Iglesia puede contribuir a la paz, mientras en Reino Unido, la BBC de Londres hizo eco de su mensaje contra la violencia y a favor de la justicia. En Medio Oriente, la cadena Al Jazeera también publicó informaciones generadas en la Ciudad de México, donde el Papa Francisco tuvo una apretada agenda este sábado. Por su parte, las cadenas Univisión y Telemundo, las más importantes y con mayor audiencia hispanoparlante en Estados Unidos, emiten enlaces directos con pormenores de las actividades del pontífice para más de 50 millones de hispanos que viven en Estados Unidos. Mientras que la prensa de toda América del Sur consignó la visita y destacó los primeros mensajes que pronunció en sus actividades en la capital mexicana, donde fue recibido por cientos de miles de personas que lo acompañaron a lo largo de su recorrido por diversas calles y avenidas. Notimex